En el verano de 1843, un rudo explorador escocés de la Hudson's Bay Company Lomaro, Robert Campbell decidió dirigir una expedición exploratoria por el río Peli, en el sureste de Yukon, una de las muchas batallas que componen su búsqueda de toda la vida para superar los comerciantes de pieles rusos en el noroeste del Pacífico. En el noroeste del Pacífico, Campbell describió este viaje en su diario e incluyó una anécdota interesante sobre un aspecto fascinante y misterioso de la cultura de los indios D.N. En su anotación del 10 de junio de 1843, Campbell escribió, Una breve digresión, aquí puede no estar fuera de lugar y puede ser de algún interés. Todos los indios, de todos los indios que he conocido creen que ciertos individuos muy favorecidos pueden, mediante de los indios que he conocido creen que ciertas personas muy favorecidas pueden, por medio de prestidigitadores, ver el futuro y predecir los acontecimientos que van a suceder. Y es que he conocido varios casos en que las predicciones del prestidigitador se han hecho o casi. En el caso que voy a mencionar, se verá cuán singularmente aceptada fue la adivinación. Nuestros indios querían saber que suerte en nuestro viaje de descubrimientos, y sin que yo lo supiera, consiguieron que uno de ellos de ellos llamado Gauche, uno de mis cazadores durante años y un adepto en la mayoría de las cosas, que era un experto famoso e implícitamente creído en él. Que los otros crejían implícitamente, les conjurase la noche antes de partir. De empezar, así lo hizo y contó lo que iba a suceder en el viaje. Describió nuestro curso, dijo que en cierto momento nos encontraríamos con dos indios en la orilla derecha del río. Encontraríamos a una familia de indios con los que fumaríamos y comeríamos. Que mataríamos, que mataríamos mucha casa menor, pero ninguna mayor, aunque veríamos mucha en las laderas del río. Y muchos menores suquesos predijo. Terminando por decir que en la confluencia de dos grandes ríos, nos encontraríamos con muchos indios y hablaríamos mucho con ellos. Después de esto no podía que no podía vernos ir más lejos, pero que no había sangre visible. Queriendo decir que los forasteros no se peleaban con nosotros, enseguida veremos hasta qué punto Gauche se acercó a la realidad. Me llamó la atención la prestidigitación que había tenido lugar al ver el comentario constante de Gauche. Cada vez que ocurría algo que a los indios les parecía que corroboraba lo dicho por Gauche. Corróboran las predicciones de Gauche. Campbell continuó con la crónica del viaje y, efectivamente, cada una de las predicciones de Gauche se cumplieron. Jerry Potts cuando los oficiales quemados por el sol y picados por los mosquitos de la policía montada del noroeste. La primera policía montada de Canadá. Legaron a Riding on Stone en el otono de 1874. Estaban desanimados, cansados de montar y perdidos. El otono anterior se habían reunido por primera vez como unidad en Fort Duferín, Manitoba. Ese verano, tras meses de entrenamiento, cabalgaron hacia el oeste con destino al tristemente celebre Fort Wuppup, al llevar la ley y el orden al salvaje oeste canadiense. Por desgracia, algunos de los guías metis que contrataron tenían un conocimiento poco completo de la geografía del territorio occidental. En a principios de otono, la policía montada se encontró a jorcajadas en el camino de la comisión de límites en frontera canadiense-estadounidense sin saber dónde estaban en relación con su destino. El comisionado, ayunto James McLeod, y un puñado de oficiales cabalgaron hacia el sur a Fort Benton, Montana, con la esperanza de que podrían encontrar algunas direcciones. Encontraron mejor. Dos de los hombres de negocios más prominentes de la ciudad fueron los anfitriones de la policía montada. Durante la chena, los comerciantes de Montana sugirieron que McLeod y compañía contrataran a un escocis pie negro de bajestatura y piernas, arqueadas llamado Jerry Potts como guía. A pesar de saber que él bigotudo y poco imponente era un hombre de pocas palabras que tenía un enorme apetito por el whisky, la mercancía que esperaban eliminar de la frontera, que esperaban eliminar de las llanuras canadienses. La policía montada aceptó su sugerencia y contrataron a Jerry Potts como su explorador jefe. No podrían haber estado más contentos con su decisión. Jerry Potts regresó con McLeod a Writing on Stone. Tomó una posición a la cabeza de la columna y condujo a los desalinados monties hacia el noroeste por praderas y coliñas, dijo el soldado Sam Stile del tranquilo y misterioso guía. Él nunca hablaba con otros cuando estaba trabajando. Él cabalgaba por delante por sí mismo, manteniendo su mente fija en el misterioso asunto de encontrar el camino. Nunca fue capaz de dar una explicación clara de su método, algún poder misterioso, tal vez una herencia de de sus antepasados indios. En poco tiempo, Potts condujo a los policías montados a Fort Whoop-Up a oriles del río Oldman. Poco después, los condujo río arriba hasta el lugar en el que construirían Fort McLeod su primer cuartel que no era el permanente. Jerry Potts permaneció al servicio de la policía montada, desempenando las funciones de explorador e intérprete. A lo largo de su mandado, había tenido varias oportunidades para demostrar su sobrenatural sentido de la orientación. Tal vez la más dramática de él estuvo lugar en el invierno de principios de 1875, cuando condujo a sus respectivas tropas a través de cegadoras ventiscas, en dos durante una de las cuales quedó ciego por la nieve. Dijo Samstele de su habilidad como explorador. Posee un asombroso sentido de la ubicación y la dirección. Otros podían guiar a los viajeros a través del país que habían visitado antes. Pero este hombre podía levar a un grupo de un lugar a otro por la ruta más rápida, a un grupo de un lugar a otro por la ruta más rápida, a través de países desconocidos para él, sin brújula y sin ver las estrellas. La predicción de Sean Kelly en 1954, Jean Gotzel, esposa de un destacado comerciante de pieles e historiador canadiense, escribió un artículo titulado, artículo titulado The Moccasin Telegraph, en el que describía un misterioso caso de de clarividencia india que tuvo lugar en Fort Churchill, en el norte de Manitoba, a principios de 1900. 1900. Desde la construcción del enorme Prince of Wales en 1717, la zona de Fort Churchill, situada en la desembocadura del río Churchill, había sido una de las más importantes de Manitoba. Churchill había sido uno de los dos grandes puertos de la Hudson Bay Company. Un descontento empleado de la HBC, dormidos junto al mar gelado. La extensa cadena de puestos de comercio de pieles de la HBC, que se extendía desde la bahía de Hudson hacia el oeste y el norte, a través del continente, se basaba en enormes bianurios. Continente dependía de enormes cargamentos bianuales de mercancías procedentes de Inglaterra, que se descargaban, se descargaban en los fuertes de la bahía y se transportaban a sus respectivos destinos en barcos York y canoas. Según Sean Godsell, en algún momento a principios de 1900, uno de estos barcos se retrasó mucho, el factor de Fort Churchill. Un comerciante de pieles llamado Ashton Alston estaba muy preocupado. Desesperado por saber algo sobre el destino del barco desaparecido, Alston contrató a un curandero visitante llamado Sean Kelly. El llamado Sean Kelly, que era famoso en toda la región por su don de profecia para emplear las artes arcanas en las que estaba versado en la adquisición de tales noticias. Acepto de tabaco como pago. El chamán se retiró a su tipi, donde entró en trance. En trance, regreso al atardecer y declaro que el barco le garia al día siguiente. Se había retrasado porque su tripulación había decidido rescatar a un grupo cuyo barco había naufragado en el hielo. Había naufragado en las aguas heladas del estrecho de Hudson. Después de rescatar a estos hombres, los hombres de la compañía sufrieron su propia tragedia. Uno de sus miembros, un hombre que llevaba ropa de mujer, murió y fue enterrado en el mar. Al día siguiente, el barco de la HBC llegó efectivamente a Fort Churchill, tal como el viejo indio había predicho. Mientras se dirigía a través del estrecho de Hudson, la tripulación había visto a algunos hombres abandonados en un banco de hielo. Rescataron a los desafortunados, pero ellos mismos quedaron atrapados por la pesada capa de hielo. En el proceso, cuando finalmente lograron liberarse de su prisión helada, uno de sus miembros cayó por la borda y se ahogó. Este hombre era un sacerdote de túnica negra con destino a la misión de Chesterfield Inlet en lo que hoy es Nunavut. La predicción de Sean Kelly parecía haberse cumplido.